¿Qué pasa con el polvo? En las cuatro semanas hacíamos de 300, 200 mil pesos, ahora escasos 50 mil pesos al día. Entonces, de verdad es un problema para el restaurante en general y para los empleados. La vía, la 51 a subir al puente la tomo, eso no hay por dónde. Aquí la 55 a salir al puente tampoco hay por dónde. Entonces yo no sé esto, hasta cuándo va a durar esta vía cerrada. A pesar de las múltiples afectaciones que según habitantes, comerciantes y conductores ha traído la obra de adecuación del acueducto y alcantarillado que en la actualidad se desarrolla en el centro de Medellín, incluido el barrio Boston, EPM explica que precisamente se trabaja con la tecnología sin zanja para minimizar los impactos ambientales. Lo que consiste en la intervención de las redes, abriendo al mínimo zanjas a cielo abierto, como se hacía tradicionalmente en los proyectos anteriormente. En el proyecto estamos ejecutando cinco tecnologías. Renovación de andenes para mejorar la movilidad de los peatones, siembra de 12 árboles y el saneamiento del río Medellín, hace parte de los beneficios que traerá este proyecto a los habitantes de la Comuna 8 de Medellín. Agradecemos mucho la paciencia y la tolerancia que ha tenido la comunidad. Uno de los éxitos del proyecto es la socialización que ha tenido y la comprensión que hemos tenido de parte de la comunidad. Entendemos las molestias que en algún momento se puedan generar, pero estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Las obras han avanzado en un 77%. Se espera que para el segundo semestre del año se termine el proyecto en el que se han invertido 207 mil millones de pesos.